Mucho, mucho, aportaba todo, todo, dormí toda la noche pensando en ese semáforo y bueno, tengo una gran posibilidad de picar bien de abajo, el auto funciona bien, está bien operado hacía mucho que no podía ganar una alargada, así que bueno, todos estaban muy bien los mecánicos y bueno, ajusté toda la alargada, se dio por ahí como más fácil de lo que preveía y por ahí a un tío sorprendido que se largó tan antes, cosas que antes no se rompían en el circuito así que lo que me llamó la atención es el ritmo del auto, cosa que todavía no lo habíamos conocido en el resto del fin de semana porque te defendiste de ese sábado y el carácter Sí, siempre, siempre sabiendo que están peleando el play-off, porque no pueden completar mal, porque acerté, me han recibido todos los semáforos